Nacemos de juntadas y en el sol, soñando regalarte la canción. En un par de versos decimos presentes, subidos al mismo camión. Y que nace hoy, comienza el ritual, que nace un verano, tiempo soberano. Se van calentando motores para recordar esos viejos años, cantando a la luna una noche más. Hoy es un día distinto, ya están poniéndose cintos, cuando la muda se para comienza romantísimo. ¡Eso será madrugada! ¡Adiós! 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 En cada barrio se van sumando las marionetas. Y una vecina, que va toqueando, batalariando, y con el charco. Es de la morra, es un encanto, y seguirá con su libertad. Se abrió el telón de la ciudad para gozar una vez más. Y así será, en la vuelta a mi refugio, en donde amé la vida. En sueño que algún día se hizo realidad. De todas las referidas se enganchaba hasta llegar después. De amanecer para volver a transitar los años y al paso sembrado. ¡Adiós! 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 ¡Ocavamos de Llegar y ya estoy pensando en volver! Esa es mi felicidad, estar hoy acá. Comienza al juego con errores elocuentes, siento en el aire que es un día diferente. Mi santo cuente, no diga nada que comienza la función. En la puntada suena una burla y que será la de siempre. ¿Cómo vas a ver que es el... claro? ¿A ver? Y se saca ahí es el cantante de... ¿No es aquel? Asaltante y combatente, claro. Cantan todos lados, cantan todos lados. Qué increíble. Dale. Si un error lo tenía alguien con poder Casi siempre paga Es más débil o la familia Que a fin de mes no le da la plata Ya identificamos Algunos errores Que no se incomoden Si a usted le salpica Mecla de canciones Tuve tu cantina Cantar de corazón Directa la vida Está el pico Directo No se olvide de lo que pasó Los años de renovación Que no se vio Por eso se vuelve al pico Hablando de la luz Se llenaron la boca Diciendo que la buena Y que va a arreglar las cosas Pero todo es peor El cambio donde está Todo se fue al carajo Crece la inseguridad Que verán en auto De narcotraficantes Cobra un sueldo ostentoso Y la gente pasa hambre Las muertes son más graves El pueblo ha violentado Lo criticaban a la monomía Y ahora nadie se hace caro Salpicón Pa' que no nos olvidemos Del error que esta gente cometió Salpicón Salseado de vieja escuela Como un fiel rock Catando desde la unión Volvimos a esos años Donde regía la dictadura Donde calla la cultura A la gente y su postura A Sotomisa Pañola También con el club progreso Querían de su silencio Pero no pudieron Salud por aquellos cuadros Que luchan por su pueblo Pa' que ni siquiera Concurrir la actualidad A ritmo de la de siempre va a encantar Pensaba que con que la mano No es el error Y su canción que de inducción Resonó Resonó Subimos ahora nomás Y hay que ensayar ¿Podemos lunes, martes, viernes, jueves, viernes Ensayar toda la semana, no? Bueno Vamos a parte de la despedida retirada Que se llama El Acierto ¿Verdad, Bruno? El que estuvo siempre Sin que te des cuenta Aunque no lo veas Él busca la vuelta Porque siempre llega Aunque le pelea Lo estás esperando Pónete a pensar Si estás siendo muy contrincante Como caminante de negros Deja de ponerle el pecho Para buscarlo en la razón Y si te muestra el oyente Anda y pega de de frente Tiene la contracorriente Que si no sonríes Se muere Sé cómo él te está queriendo Nadie va a quererte por suerte A sus encantos me asomo Y a tus relatos perdono Ya sabes que le ha acertado Que ni de pena se aprende Que le ha mandado el grado Que ni ha acertado Te quiere Despertó Sueña malo y frío Solo se puso a pensar Cómo es el destino Renueva la ilusión Transforma la alegría La vida cuenta La canción Para no olvidar Cuento con tu abrazo Caricia que despiertan De retargo Sin seguir dudando Lo que un día supe ser Voy a andar duernado Soltando la maleza Del engaño Comprado el pasado Que se fuman con el sol Y yo me sigo a este tren Que derramando alegría Paso por única vez Cuando la mula terminará Vuelto con tu abrazo Caricia que despiertan De retargo Sin seguir dudando Lo que un día supe ser Para volver una vez más En una noche va a ganar La mula sea su final Se va Adiós, adiós Sigo el camino Del carnaval De mi destino Deja el marchar De hace caprichos De regresar O cada vez más Adiós, adiós Mula divina De carnaval Toda la vida Confiará En la partida Ganarás De volerse a ver Sentir la sensación Que está en mi casa Emociones Se despiertan Al entrar Y voy a festejar Sueño cumplido Estar La luz se apagará No hay más Adiós, adiós Sigo el camino Del carnaval De mi destino De que marchar De hace caprichos De regresar O cada vez más Adiós, adiós Mula divina De carnaval Toda la vida Nos quedarán En la partida La gana De volverse a ver Adiós, adiós Adiós, adiós Sigo el camino El carnaval El carnaval Es mi destino Y el que marchar De hace caprichos De regresar Una vez más Adiós, adiós Por la divina El carnaval Toda la vida Nos quedarán En la partida La gana De volverse a ver Para volver Pero una vez más Pero una no se va a planar La mona se va a soperar Se va Adiós, adiós Sigo el camino De que marchar El que se nos De que marchar Aplausos Fuerte el aplauso Ulises No se vayan Vente un ratito Una foto Ahí va Cierra la batería Eso 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 Eso